Muy buenas Switcheros, yo soy David Alias Switchman, tu SwitchTuber de confianza. Hoy os traigo la segunda jornada del torneo de Super Mario Maker 2 que hicimos en Nintendo, ¿vale? Con Shazelandia, con Ray Bacon y con Verge Gamer, ¿vale? Espero que lo disfrutéis tanto como yo y sobre todo si no queréis perderos todos estos capítulos, estas jornadas, ¿vale? Hasta que por fin veremos si llegamos o no a la final. Suscribiros, suscribiros si todavía no lo estáis, para estar al tanto. Y muchísimos más vídeos que veréis a continuación en mi canal porque he estado probando un montón de videojuegos, pero tampoco quiero entreteneros más, que os lo paséis y disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, jugando con esta gente y también editando el vídeo que me lo he pasado muy, pero que muy bien. Ahora sí, dentro vídeo. Mira, yo, ¿sabéis qué? No voy a ganar ninguna. Voy a dar por tu bachón. A mí ya me lleva a ganar, en cinco partidas me está quemando ya. Es que ansia de sencillo. Acabas, ¿eh? Por culpa de mi otro tatuaje. Me voy a hartar tanto. Madre mía. Me hago la cara. Madre mía. Pero cogiendo. Sí, sí. Ya, bájate ahí. Vamos a ver. Esto se ha quedado. Se ha quedado aquí. Ahora. Ahí, ahí, ahí estamos. Venga, ¿eh? Vamos. Mers, ¿por qué tiene esa cara? ¿Qué pasa si no? Me representa a mi estado de vida. ¿Has visto? Me ha estado hecho en España. Sí. Ahí, ahí, ahí. La mía. Víctor virtualmente que era una buena impresión. Ahora luego me miras. Ya verás. Está en juego, ¿eh? No. No puedo ser. Tío, tío. Estoy agachado siempre. No te creo. Mira, mira. ¿Qué le pasa a Luis? No lo puedo mover. Tiene miedo. Claro, sí. ¿Eh? Esto no se mueve. Esto no se mueve. Esto no se vale, mira. Luigi. Espérate. Voy a ir a por ti. Voy a ir a por ti. Vamos, Luigi. Vamos. No, tío. No te hagas miedo. No te hagas miedo. No te hagas miedo. Tío. No te hagas miedo. 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 Yo lo he intentado. ¿Qué está pasando? Puedes cogerlo. Y esto es de este. ¿Puedes cogerlo? Puedes cogerlo. No. No. ¡Vámonos, tío! ¡Yo espero ganar! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Tío, se ha quedado muy judeado, tío. Vamos. Ahora sí me voy a adelantar. ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡He llegado! que no puedo hacer nada ah vosotros ya os habéis desconectado 5 puntos llevo se me ha quedado el personaje es muy pillado 5 puntos llevo ya lo he conectado pero que ha pasado ahí pero va bien o no va bien pues no lo se este es el numero 2 estás jugando, se ha conectado el de tu mochila wow es verdad que yo no he quitado antes el mando se haya reventado la mochila que esto no va joder por una victoria que consigues hacer no, no, no no, no, no que se finalice los paletines que es maletines que es maletines que hay maletines no me acusais no vale pero si queréis podéis mostraros la partida para por supuesto que la unidad por supuesto la unidad la verdad si, si, si por favor por favor no 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 y otra vez los 3 no yo estaba reviviendo yo estaba en el limbo Ya, ya, ya. Que pide todos los puntos que quiera, ¿no? Ya, ya. Bueno, han quedado muchas partidas. Nosotros traemos empate a cinco, ¿eh? Ahora pillamos un partido de ocho o así, tío, y ganamos. Subimos partidas del producto. Switchman, yo no sé si te ha enterado que... Tío, este chaval tiene todo de cara, tío. A lo mejor no llega a tu casa, ¿sabes? Yo te digo... A lo mejor... Tu lápida va a ser la maquina de gola. Solo te digo eso. Tu lápida va a ser la maquina de gola. Piénsatelo bien. Escúchame, yo he dicho, manche, a ti eso no te entra, tío. No te vas a dejar de ver, es un tío ocupado. A mi hija. Dámela a mí, tío. Eso no... No te vas a meter eso. En la habitación de mi hija. Allá afuera, tío. Allá afuera y... Pero tú ya te has dicho que la quiere, pues no puedes ponerle cosas que no quiere. Ya la querrá. Tío, en serio. Por aquí. ¿Lo veis que me lo pases? Eso hace mucho ruido. Bien. Madre mía. Pero... ¡No! ¿Qué haces para iris, tío? En el agua. Esa bomba está ahí, a mala idea. No, tío. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Pero qué gentuza. Qué gentuza. ¡Ojo! Pero que soy... Soy... Un animalillo como vosotros. ¡No! Epa, tengo una caja. Vamos a coger. Yo con buena... ¿De dónde ha salido el salto de pie? ¡Uuua! Esto es terrible, señores. Que soy una pobreseta, macho. No habéis visto por mi altura que soy inofensivo. También el pez, el pez. Otra vez no me voy a matar. ¡No! Adelante, pobre, adelante. Está, primero, soy igual. No es por nada, eh. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin, tío! ¡Me llegaba! ¡Dios! ¡Me han llegado detrás, tío! ¡Vamos! ¡Me ha visto un padre! Tío, me muero, tío. Me muero uno. Me he muerto. ¡Mira, mira, mira! ¡Me estoy feliz, tío! Te viste apuntito, apuntito, y te tirarlo un chingo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y ya venía aquí, venía detrás de mí! ¡Ya estoy bastante topeada, eh! ¡Vamos, no puede ser, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué caso tiene su mente la situación? Shazel 0, Switchman 5, Ray Bacon 5, Best 10. ¡Vamos! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Está bien! A ver si se puede dar alguna si quieres. ¡Una, no, 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 no! ¡Una, no, no, no! ¡Jaja, no! Perdone usted. No va, no te das tú. No va, no te das tú. Ahora es cuando... Ahora me has cabriado. ¡Jajaja! Ahora es cuando ya me hagan. ¿Temo batalla de tatus o qué? ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te ganas menos! Bueno, ahora va, eh. Vamos, ¿otras rectas? ¡No! ¡Uf! A algún le tienen los animalillos estos, con tantos machos. Algo le ha hecho. ¡No vale, eh! Dirán, eres un traidor, te juntas con Mario... Tío, a ti me has pujado para atrás, tío. ¡Vamos, hasta luego! ¡Vamos! ¡Habéis visto! ¡Esto lo gano yo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Síii! ¡No hay nada! ¡Síii! 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 ¡No se puede hacer nada! ¡Síii! ¡La venganza del que no tiene tatuajes! ¡A la llave! ¡A la llave! ¡A la llave! ¡Hostia! ¡Este quizás era el mejor nivel que he visto nunca! ¡Esto es mejor! ¡No! ¡Estoy capillando! Yo he hecho que estaba en la cabeza. El primero... ...me has pujado malas, tío. Vale... Este nivel era un buen tío moralmente. ¡Me han pujado otra vez, tío! ¡No paro de empujarme! ¡Me tiene quemado, tío! ¡Te está mal! ¡Has sido muy seguro también, eh! A lo mejor no soy yo, pero tú ya me tienes a mí enfrechadito, eh! Jaaa... Ya te pasa cualquier cosa, es culpa mía, macho. Bueno... Pero ya, macho... ¡Pero ya, macho! ¡Los dos animalitos! Al final vamos a hacer un matrimonio. Ve los títulos porque siempre os dan vista, ¿eh? Exactamente. ¡Test level! Hay 63. ¡Wow! ¿63 qué? Tener en cuenta que el último que coja la moneda, coge la moneda. No, que yo voy a dar con el culo. Hay coche, hay coche, hay coche. ¡A por el coche! ¡A ver qué he cogido! ¡Vamos! ¡Mario, quita el teléfono! ¡No, no soy yo! ¿Dónde lo puedo acelerar esto? ¡He muerto! ¡No era yo! ¿Quién era yo? ¿Yo soy Mario? Ahora me entero. El coche, ven para acá. ¡Súbete! ¡Coche, vamos para allá! ¡No hay más coche, este tío! ¡No hay más coche, este tío! ¡Así! ¡Ya está! ¡Madre creía! ¡No hay más coche, este tío! ¡Voy a matar, tío! ¡No se me ha roto! ¡Mario, dominguero! A ver... Ahí está, Mario. Ahí estoy. ¡Venga una caja, tío! ¡Venga una caja! ¿Cómo subo? ¡Ya sé! Por ahí, salta. ¡Yupi! ¡No! Os estáis haciendo todo el trabajo, ¿eh? Hasta luego, es última. ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Anda, cojones! ¡Es verdad lo de las 73 monedas! ¡Me cago en la leche! ¡Sí! ¡Vamos, FIFA! ¡Vamos, FIFA! ¡Vamos! ¡Esto te ha trucao! No te creo. ¿Y esto te ha trucao? ¿Te has cogido Tomás, yo? No te creo. Te lo has cogido. Sí, prácticamente lo he cogido ahora. Yo no he cogido ninguna. ¡Hasta ha sido terrible! No lo merecíais, ¿eh? No, no, no. Esta ha perdido, pero bueno, o sea, estaba perdida. No ha hecho nada. Terrible. ¡Encima! ¿Quinta ronda? ¿Quinta ronda? Bueno, al menos... Pensaba que si tú cogías... O sea, podría también coger la banderita. Pero me tienes que saltar encima. Tengo igual. Mientras que... Ah, encima. Tengo que saltarle. Si no lo puedo... Tienes que saltarle la cabeza. Si le das la cabeza, te quedas con su bandera. Ya, pero... He intentado hacer la sucia, la que dame en el final, pero no ha funcionado. No. Porque tenía la banderita la bandera. Y yo venía volando. Sí, no. Estaba volando. Que soy más, tío. Bueno, no. Yo voy segundo con ya. Está segundo. ¿Cuántos puntos de este hombre? A cinco. A cinco. ¿Cinco partidas? Una partida. ¿Cinco puntos? Estamos todos en parte. Pero el primero. 25. 25. Buah, llevaba. ¿25? Cuatro partidas. Mala rima, ¿eh? Yo no digo nada. Yo no sé si sabes. Cuatro partidas llevaba por un marido. Mira, Mario, qué maradito que está. ¡Epa! ¿No hay otro? Ay, creo que señor. No hay otro. Hay otro. Vale, no, no, no. No, mira. Vosotros ya ni os paráis a esto, ¿eh? Oye, gentuza por ahí dura. No, tío, qué troleada. No, no, otra vez tú. Sin más, yo soy tu amigo, ya lo sabes, ¿eh? O sea, yo... A ver. ¡No! Sisma se acaba de caer, acaba de morir. Bien, bien, bien. Voy, que voy. Bueno, y que vas a hacer primero. Vamos. Esto es... Oh, hostia, aquí viene dejo de ser gato. Vamos. Vamos. Pues ya está dando de ser gato. Ser muere. ¡Alejate! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No ha empujado a mi muerte! Ya ha muerto. ¡Ah, es un asesino de ser gato! ¡Asesino de ser gato! ¡Tío, mora! ¡Se está disidio! ¡Se está disidio! ¡No! ¡Ya, tío! Este buchero aquí me está perjudicando. ¿Cómo que...? Voy, 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 voy. Esperame, tío. Esperame, tío. Por favor. Esperame. No, swing man. Swing man, de verdad, ¿eh? ¡No! ¡No te, eh! ¡No te, eh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No te ha cortado, eh! ¡Tenéis que matarlo! ¡Que tenemos que matarlo! Ya, por favor. ¡Mio, mío, mío, mío! ¡Vamos! 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 ¡No, mío, mío! ¡No! ¡No, mío, mío! ¡No, mío, mío! ¡No! ¡Sí! ¡Qué cagada! ¡Yes! No he hecho nada, pero no he llegado, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Impulio! 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 ¡Fuera! ¿Cómo vamos la general? Yo llevo 10. Ya, 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 eh. ¡Paramos! Yo llevo 10, seguro. ¡Hemos acabado la segunda fase! ¡Para la última, tío! Pues esto ha sido todo, Sucheros. Espero que os haya gustado y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, ¿vale? En las cuales siempre pues voy comentando muchas cosas que aquí en YouTube nunca soléis ver, ¿vale? Y nada, como siempre os digo, nos vemos aquí en el canal si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! sans se veal! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡ listened! ¡Hasta luego! têm una plana de urinal pasión que Pol incluyó en tu trabajo y mirando sal los